La suban las asignaciones familiares y universal por hijo impactarán positivamente en el crecimiento del PBI. El ministro Kicillof defendió la medida y criticó a quienes quieren bajar el gasto público. Por su parte, el Banco Mundial destacó que la Argentina es el país que mejor focalizó el gasto social. La justicia investiga a Mario Das Neves por coimas en la adjudicación del enclave petrolero de Cerro Dragón. El ministro Randazzo confirmó que se descontarán las horas a quienes realizan el paro en la línea Sarmiento. El programa para terminar la secundaria del gobierno porteño no tiene validez a nivel nacional. Comenzó en Mar del Plata la primera edición del MIG del Sur y el encuentro latinoamericano de medios públicos. La madre de María Cash recibió un llamado del Papa Francisco y no pierde las esperanzas de encontrarla con vida. El gobierno bonaerense remitirá a Brasil un registro de barras bravas con juicios y restricciones para ingresar a las canchas. A cuatro semanas del comienzo del Mundial se registran nuevas protestas en numerosas ciudades brasileñas. La madre de Gustavo Cerati afirmó que a cuatro años de su accidente cerebral su hijo está hoy y no va para atrás.